Bueno, Javián, ¿cómo estás? Gran victoria hoy día contra Colombia, ¿cómo te lo tomas? Bueno, un gran rival, tenía buena defensa, ya el gol no salía y a lo último ya por errores técnicos de ellos salió y pudimos lograr la victoria. Ellos el año pasado lo habían ganado en lo que es la Copa de la América allá en Brasil, así que nada, muy orgulloso por mis compañeros, por el cuerpo técnico, así que... Y contento, estoy contento con la victoria. ¿Cómo viviste el tercer gol del equipo también? Fue tuyo, un penal que hizo explotar a este gimnasio, también tú lo celebraste con todo, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, más que nada era para aumentar la ventaja, ya dos goles, igual a uno lo pone ya más tranquilo, porque diferencia un gol igual, el gol y empatan, entonces ya por diferencia, ya uno lo pone más tranquilo, así que nada, lo grité con todo, porque quería hacer un gol, quería hacer un gol. ¿Y el apoyo de la gente, cómo lo recuerdas también, las sensaciones que te produjo? Bueno, muchas gracias a la gente, se pasó a la gente que vino acá, que compró la entrada, también a la gente por la televisión. Yo soy de San Antonio, un saludo para mi familia, San Antonio, mi mamá, mi papá, mis amigos de allá que me están viendo todos, me están apoyando, no pudieron venir por problemas personales, pero yo sé que de allá me están apoyando, así que nada, muchas gracias. Y finalmente Fabián, ¿cuál es el objetivo de este equipo? Nada, ir a pelear un podio, si eso es lo que queremos todos, ir a pelear un podio y vamos a ir por eso, yo creo, vamos a ir pasito a pasito, hay que ir partido a partido y hay que ir analizando, así que, pero vamos a ir pasito a pasito. Muchas gracias, a celebrar. Muchas gracias a ustedes, vale, gracias. Hola Fabián. Hola Fabián.